Ando, tabaco y contrabando Azul están buscando, secreta investigando Lo mío averiguando, nosotros observando La cosa está cambiando, nadie lo está notando El dinero navegando Hace tiempo que entendí, mis ojos ya hablan por mí Mi vida no es la que elegí, abuso nació antes de mí Culpable por sobrevivir, dura vida no rosa Cosa que vive y no olvida, la vida no es tan hermosa Imposible que se me olvide, situaciones son peligrosas Solo pido a Dios que me cuide, la vida poco a poco destroza Muerte ambiciosa no te descuide Tiburones se hicieron pese, uno tiene lo que merece Saludo a quien se olvida cuando crece Ni agua merece, di que ahora son jefe Mi noche oscura, el diablo me mece Pese a quien le pese Ando, tabaco y contrabando Azul están buscando, secreta investigando Lo mío averiguando, nosotros observando La cosa está cambiando Nadie lo está notando, el dinero navegando Empezamos conmiga, Hansel y Gretel No permito que la mafia me bese Vigila a tu chica, mi flor enloquece Conozco a muchos, cuento con trece No brindo mano, hijos de puta porque se crecen Eso cualquiera no se lo merece Ando, niños que están pensando Algo que están tramando Con sueño están soñando Todo el mundo tiene un bando Y yo que no discuto Todo el mundo tiene un grupo Yo sé que estuve solo Pasaba los minutos Algunos dicen loco Recoge ya los focos Que vienen los del grupo Ando, ando en moto, moto 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 Mira, su Gillette Piensa que baila esta mierda